Hola. Su trabajo necesitará tener ajustes en su plan para lograr una mayor eficiencia. Lo que importa es cómo trabajas con la gente. No importa lo ocupado que esté, usted y su pareja deben pasar tiempo juntos de manera proactiva. De lo contrario, poco a poco aparecerá una brecha irreparable entre ustedes dos. Tal vez haya encontrado una dirección comercial o haya aumentado sus ingresos, pero todavía se pregunta y se preguntan muchas cosas. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, viernes 13 de septiembre de 2024. Bendiciones para ti. La luna está en tránsito por el signo de Géminis en la vibración del 3. La del esparcimiento y la distracción, la expansión y la diversión. Los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Se inicia un ciclo de encuentros muy felices en que comprendes cabalmente que tu vida es tuya y debes aprovecharla para vivirla intensamente, sin que otros te digan lo que tienes que hacer o cómo debes hacerlo. Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, la influencia de la luna contribuye a que te sientas más seguro de ti mismo. El amor vuelve a sonreírte acentuado por la influencia directa de Venus y el tránsito lunar en un signo de aire muy compatible con tu elemento fuego. Entre las ventajas que te proporcionan las configuraciones planetarias actuales una de ellas es tu capacidad para salir airosamente de las dificultades que surgen. Hoy confirmarás exitosamente esa cualidad. Lo mejor durante este ciclo es mantener un tono discreto, así podrás hacer y deshacer como gustes sin complicarte la vida. Sobre todo, no cuentes tus cosas íntimas ni secretos a nadie. Si eres nativo del elemento tierra, o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, no discutas con personas que son muy obtusas, rígidas o intolerantes en su manera de pensar. Te robarían energía y colocarían en una posición de pelea que perjudicaría tu vida amorosa. Tu pareja no tiene por qué recibir esa influencia negativa ajena. Actúa con la energía propia de tu elemento y cuida lo que comes y también la forma en que estás conduciendo tu vida en general. Los problemas de salud se originan de un desequilibrio que puedes manejar bien. Estás comenzando un buen ciclo laboral el cual te permitirá disfrutar de más tiempo libre. Utiliza esas horas extras de azueto en algo constructivo y verás como dentro de muy poco tiempo haces algo que te aumente tus ingresos. Durante estos próximos días estarás haciendo planes de viaje, los cuales están muy bien auspiciados. En el caso del elemento aire, los nativos de Géminis, Libra y Acuario, explora desde ahora todas las posibilidades que aparezcan en tu vida laboral porque así podrás obtener mejores precios y ofertas competitivas. El dinero llegará pronto. Cuando ventiles tus asuntos amorosos no te dejes influir por la emoción. Lo que menos te conviene ahora es una acción irresponsable basada en un impulso del momento. No mezcles tus sentimientos afectivos con tu trabajo ni economía. Este fin de semana no firmes ningún documento importante sin haberlo leído bien. Si hay dinero por medio consulta con un experto o abogado pues estás en un tono indeciso y podrías pasar por alto una cláusula significativa. Si tu signo es del elemento agua, cáncer, escorpión o piscis, ciertamente hay personas que muchas veces nos hacen perder el control y nos sacan de quicio con sus impertinencias, pero si te dejas llevar por ellos caerías en su mismo plano y perjudicarías tu trabajo. Encógete de hombros y sigue adelante. Aunque hayas tenido ciertas noticias inquietantes, debes cambiar tu estrategia y no demostrar que sabes todo sino más bien hacerte el ignorante. De esa manera tu pareja tendrá más confianza en ti, te confesará lo que no se atrevía y sabrás finalmente la verdad, que no es precisamente lo que piensas. Hoy es un buen día para aumentar la ingestión de líquidos, frutas frescas y verduras, tu organismo te lo agradecerá. Si tu pareja está, Aries, es debido a un problema que le quita el sueño. Buen día para dar noticias delicadas, Tauro, los astros harán hoy que sean aceptadas de buen grado. Sigue adelante con tu proceso de superación personal, Géminis, dará sus frutos. Ante un cambio ponte en marcha de inmediato, Cáncer, no pierdas ni un minuto en quejarte. Un nuevo amor está naciendo, Leo, se trata de una persona a la que conoces poco pero que ves a diario. No estés tan pendiente del trabajo, Virgo, dedica más tiempo a tu gente. Si ahora en el amor las cosas te funcionan, Libra, en el futuro te irán mucho mejor. No te sientas dolida por ciertos comentarios espontáneos de tu pareja, Scorpio, te habla con total confianza. Una buena organización, Sagitario, te ahorrará tiempo y esfuerzos. No confíes en quien no conoces, Capricornio, ni entables conversación con cualquiera. Si alguien te debe un dinero, Acuario, no tengas ningún reparo en reclamárselo abiertamente. Si reaparece en tu vida un amor del pasado, Pisces, recuerda los motivos de vuestra ruptura. Horóscopo de hoy viernes, 13 de septiembre. Consulta la predicción del horóscopo diario de tu signo. Hola Aries. La luna está en Pisces en la vibración del 7, la del conocimiento. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Marte, está en Virgo. Pasa por alto esos pequeños detalles que te molestan de tu pareja, vecinos o las personas que te rodean, y concentra tu atención en los rasgos positivos de su personalidad. Evalúa lo que tienes. Tu felicidad depende más de tu actitud de que las circunstancias que te rodean. Asimismo, si piensas realizar algún proyecto nuevo o un viaje de negocios debe ser muy prudente pues ahora algunos planes se retardan y debes tener eso en cuenta antes de lanzarte a algo nuevo. Por otra parte, el plenilunio de este fin de semana te ayudará mucho a la hora de aplicar tus conocimientos intuitivos. Sigue esas premoniciones. Una actitud algo distante de tu parte puede poner en peligro tu relación amorosa. Si no demuestras interés en tu pareja podrías estropear lo que has ganado emocionalmente y empezar a crear problemas que solo existen en tu imaginación y fantasía. Deja que tu energía fluya de una forma espontánea. Ariano No te quedes hoy colgada en ciertos recuerdos del pasado. Aries Ya habías superado esta etapa de nostalgia que hoy puede reaparecer. Olvídate del asunto y no te quedes a diario pendiente de aquella situación. Has de recuperar la visión positiva del camino que estás recorriendo ahora. Recuerda que todo puede mejorar, basta con que te lo propongas. En el terreno económico, te conviene ahorrar un poco. No caigas hoy en la tentación de compras innecesarias. En el ámbito sentimental, si estás notando que tu pareja parece más fría de lo habitual, no es porque se haya cansado o porque exista otra persona, desconfiada a Aries. Simplemente es que tiene algún problema que le quita el sueño a diario. Escúchale y apóyale en lo que necesite. Una infusión relajante antes de acostarte te ayudará a descansar bien y ver las cosas de otra manera. Números de la suerte para hoy 12-32-34-41-49 Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como libra y acuario. La relación más tensa. Tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo tauro, tisis o virgo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario. Si estás soltero o soltera, este fin de semana tendrás la oportunidad de escoger y definir buenas amistades terminando relaciones con las que no reúnen las condiciones que un amigo tuyo debe tener. Hola Tauro La luna en Aries está hoy en oposición con el Sol, la fase de la luna llena en el signo de Aries y la vibración del 8. Los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. Tu regente, el planeta Venus está en el signo escorpiónido y Urano, retrógrado, sigue en tu signo Tauro. Con la influencia de tu regente, Venus, directo en conjunción con Mercurio este viernes de plenilunio estarás consolidando intensamente tu relación amorosa. Vas bien, no te inquietes. La intimidad se consigue profundizando tu vida sentimental con tu pareja más que en la propia actividad sexual. Hay dinero en el ambiente, sigue esa corazonada que te conducirá al lugar propicio en el momento justo. Un miembro de tu familia que hace mucho no ves estará tratando de ponerse en contacto contigo para proponerte un negocio o avisarte de algo bueno que será muy interesante y productivo en este último trimestre del año. Hoy, día del plenilunio, Urano está retrógrado en tu signo y en un aspecto de oposición, 180 grados, con tu regente Venus. Si te sientes propenso a pelear con tu pareja por algo que realmente no es importante, evita esas situaciones. No te dejes arrastrar a discusiones sin sentido que estropean tu felicidad. La vida en pareja no es para estar peleando y discutiendo todo el tiempo sino para disfrutarla y en estos momentos con la acción retrógrada de Urano y Neptuno podrías estar sujeto a ciertos cambios de carácter algo desacertados. Hoy es un buen día para dar noticias. Tauro. Si tienes algo delicado que comentar con tu familia, tu pareja o tu amiga del alma, no dejes pasar este momento, hazlo ahora. Quizá le has estado dando vueltas a diario. No sabes cómo decirles a tus padres que te vas a vivir sola o con tu novio, o tal vez quieras comentarle a tu pareja que este año parte de las vacaciones las pasarás con las chicas. Todas esas cosas que nunca encuentras el momento de decir. Cierta conjunción astral hoy hará que lo acepten todo de buen grado y te ahorrarás muchos problemas. Tu situación sentimental ahora está estable, Tauro, y todo porque dejaste de reprimir a diario lo que sientes. Por fin has dejado de lado las inseguridades que afectaban negativamente a tu relación. Si estás en pareja, te espera un gran día. Números de la suerte para hoy. 3-21-26-35-36 Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo. También hay buena comunicación con Géminis, aunque sea de aire y con Libra con quien compartes tu regente Venus. La relación más tensa. Evita las confrontaciones con alguien del signo escorpión, tu opuesto, o con Aries, de fuego y sagitario. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y también con los de agua excepto escorpión. Si estás soltero o soltera, esta segunda quincena de septiembre marcará un hito dentro de tu vida amorosa. Todo se está moviendo favorablemente hacia ti. Hola Géminis. La luna está en Pisces en la vibración del 7, la del conocimiento. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados, tu regente. El planeta Mercurio termina hoy su tránsito por el signo de Virgo y comienza a desplazarse a Libra. Estamos viviendo el ciclo del plenilunio y el inminente tránsito de tu regente, Mercurio, al signo de Libra, del elemento aire, como tú. Este fin de semana se mueven energías favorables en tu vida económica sobre todo si tienes que realizar algún viaje en pocos días. No te preocupes por las cosas que aún debes resolver porque las soluciones llegarán a tu vida de manera rápida y expedita. Hay buenas noticias para los geminianos preocupados por cuestiones sentimentales pues a partir de esta etapa te envuelve un carisma atrayente y esa persona que te ha estado esquivando o que tú esquivabas se une a ti en él, momento menos pensado y juntos disfrutarán un tiempo excepcional. Con tu regente en Libra este mes del equinoccio lo que te espera es prometedor. Un contacto inesperado en un lugar público o una visita te permitirá revivir una aventura de tu pasado o comenzar algo nuevo en el amor. Si los recuerdos son gratos, síguelos, si te inspiran rechazo no les hagas el juego y dale vuelta a ese capítulo en el libro de tu vida amorosa. Actúa como lo que eres, un curioso, inteligente y versátil geminiano. Algún tema sentimental del pasado te está afectando hoy, Géminis, e interfiere en tu espíritu de lucha. No lo permitas y menos si te afecta a diario en el desempeño de tu trabajo, ya que podrías tener problemas serios. Si a lo largo del día una persona de confianza te hace un comentario duro, no te sientas herida. Tómalo como un sincero consejo y sigue adelante con ese proceso de superación personal que has iniciado. En el amor, Géminis, no tendrás hoy un día fácil, en especial si tu corazón está libre. Siempre hay mucha gente interesada en relacionarse contigo, pero todavía no ha llegado la persona que pueda darte todo lo que tú necesitas. Aún tendrás que esperar un poco. Números de la suerte para hoy, 1, 2, 38, 46, 50 Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo, Géminis así como Libra. La relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo escorpión, Pisces, así como de Tauro, Virgo y Capricornio. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire, Géminis, Libra y Acuario, así como Dos de Fuego, Sagitario y Leo. Si estás soltero o soltera, tu paisaje sentimental cambia de forma inesperada y notas cierta inclinación hacia ti de quien hasta estos momentos te parecía indiferente. Hola Cáncer La luna, que es tu regente, está en Pisces en la vibración del 7, la del conocimiento y en vísperas del plenilunio de la luna de la cosecha. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retróbrados. Este fin de semana te encuentras en el umbral de un cambio dinámico en tu vida pues al ocurrir el plenilunio tu regente, la luna, se coloca a 180 grados del sol y se transforma tu realidad en diferentes aspectos. Si has estado esperando por el mejor momento para tomar una resolución sentimental importante este es tu día, canceriano, pues la doble influencia de Venus y Júpiter inclinan la balanza a tu favor. En el terreno afectivo y amoroso en general, te sientes fortalecido interiormente, seguro y lleno de confianza en tus propias inclinaciones. El día se presenta con un verdadero arcoiris de posibilidades. El aspecto amoroso en este día está bien influido por Júpiter, en conjunción, directo, en vísperas del plenilunio. Pronto conocerás a una persona que te ayudará mucho a resolver tus cuestiones más inmediatas y tus dudas acerca de quién te conviene y cuándo. Tu vida amorosa se perfila antes y después del plenilunio. Lo mejor cuando hay cambios o situaciones imprevistas, cáncer, es adaptarte a ello con la mayor rapidez posible. Hoy puedes encontrarte con algo de este estilo en el ámbito laboral. No pierdas ni un minuto en quejarte o en desanimarte, ponte en marcha de inmediato ante la novedad. Si a diario acumulas tensión por temas laborales, a la salida del trabajo intenta relajarte, antes de ir a casa y descargar el mal humor en tus seres queridos. En el amor, si estás interesada en alguien, cáncer, no lo mantengas tan en secreto que no se entere ni el propio interesado. Intenta hacérselo notar y quizá la respuesta sea positiva por su parte. Pero en caso contrario, al menos podrás dejar de pensar a diario en ese amor no correspondido y empezar a mirar hacia otro horizonte. Números de la suerte para hoy 11-15-35-40-44 Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como Virgo o Capricornio, que es tu opuesto. También la relación con otros signos de agua, a decir cáncer, escorpión y piscis. La relación más tensa. Evita las fricciones con nativos del signo Géminis o Acuario, asimismo con los arianos. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los signos de tu mismo elemento, así como los de tierra y también hay una buena energía en relación a Libra, aunque sea de aire. Si estás soltero o soltera, a medida que se vaya desarrollando este mes del equinoccio notarás cómo se te van acercando personas que hasta ahora estaban alejadas o distanciadas de ti. Hola Leo. La luna está en piscis en la vibración del siete, la del conocimiento. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el sol está en oposición con la luna acercándose al momento del plenilunio. En este día que tu regente, el sol, está acercándose el momento del plenilunio mañana sábado, sigue tus intuiciones y corazonadas y verás cómo lo que parecía imposible se convierte en una realidad tangible y fecunda. Esa persona distante te busca. No te impacientes. Si sufriste una decepción ahora estás en el camino de la reconciliación amorosa. Se requerirá mucha paciencia de tu parte en un proyecto laboral que parece interminable y está demorando más de la cuenta. No es el momento de las precipitaciones sino más bien de esperar y confiar en tus recursos personales que surgen como un regalo de este mes del equinoccio de septiembre que tendrá lugar en los próximos días. Una cita a ciegas. Quizás a través de la Internet o por mediación de una tercera persona produce resultados excelentes. No obstante, no lo des todo en el primer encuentro y explora las posibilidades de empezar una relación mucho más estable y prometedora. Estás hasta arriba de trabajo, Leo, pero procura cumplir con todo a diario porque se avecina una racha de mucho movimiento, afortunadamente, y si te retrasas no podrías con todo. Hoy quizá una amiga te pida un favor económico. Ayúdala si está dentro de tus posibilidades, te lo devolverá. Y si no puedes, ayúdala a buscar la solución. Si estás atravesando una situación dolorosa en el terreno sentimental, Leo, piensa no es el fin del mundo. No te obsesiones y acéptalo tal como es, sin dramatismos. Seguro que ha sido un buen aprendizaje para el futuro. Además, un amor nuevo está naciendo. Se trata de una persona a la que conoces poco pero que ves a diario. Hoy trata de entablar conversación con este chico que ya ha despertado tu interés por algo. Te ayudará a olvidarte de ese fracaso que te tiene tan dolida. Números de la suerte para hoy, 1-13-26-37-39 Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Aries y Sagitario así como en el caso de Acuario del elemento aire, pero tu opuesto. La relación más tensa, pueden surgir tensiones con signos de agua como Escorpión y Pisces, así como con Capricornio. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego en especial con Sagitario, y también con aire, como Acuario y Géminis. Si estás soltero o soltera, se avecina una etapa que será de lindas sorpresas afectivas en el amor. Hola Virgo La luna está en Pisces en la vibración del 7, la del conocimiento. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Este viernes te envuelve una onda de romanticismo y sentimientos profundos. Los cambios que están sucediendo a tu alrededor, lejos de complicarte la vida, te ayudarán a encontrar soluciones favorables a tus problemas laborales. En cuanto a las cuestiones de dinero, mucho cuidado, Virgo. No te apresures a invertir en un negocio nuevo hasta que no tengas bajo control todos los pormenores y estés seguro que se trata de algo firme, legal y con posibilidades de desarrollo. Disfruta tu relación, no la eches a perder con comentarios negativos. La vida es preciosa y debe vivirse sin problemas ni complicaciones. No es un día de pelea sino de amor, felicidad, pasión e intensidad entre tú y tu cónyuge o compañero. Alguien puede pedirte ayuda hoy, Virgo. Tal vez se trate de un tema económico o simplemente te pidan apoyar con tu presencia o dar soporte a alguien. A diario te centras por completo en el trabajo, pero convendría que te relajaras un poco y dedicaras algo más de tiempo a tu gente más próxima, tu pareja, tu familia o tus amigos. Reserva siempre un espacio para ellos y mantén esos lazos que os unen porque en ello va tu felicidad. Sé amable a diario con tus compañeros de trabajo, sociable Virgo, ayúdales siempre que te sea posible y no te arrepentirás del tiempo que puedas haber dedicado a ello. El amor hoy puede estar un poco esquivo. Si esperas que llegue alguien a tu vida, no es todavía el momento, aunque no tardará demasiado. Disfruta mientras puedas de tu libertad actual. Números de la suerte para hoy. 6-9-30-45-49 Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua, especialmente Virgo, Capricornio, Cáncer y Pisces que es tu opuesto. La relación más tensa. Pueden surgir tensiones con signos de aire como Acuario y también con Aries, del elemento Fuego. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua. Si estás soltero o soltera, hay buenas señales que indican la posibilidad de echar raíces en el amor. Hola Libra. La luna está en Pisces en la vibración del 7, la del conocimiento. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, Venus, está a punto de moverse hacia tu signo Libra, con el plenilunio de mañana. Realmente este día es de expectativas y realizaciones pues tu regente Venus está a punto de comenzar su tránsito por tu signo Libra y estás en el umbral del plenilunio. Este fin de semana continúa haciendo las cosas como las has venido haciendo hasta ahora y no te perturbes, Libra no. Si te has sentido inquieto por un rumor relativo a un despido o algo similar, no te dejes impresionar. Tu posición laboral es sólida y no debes darle lugar al desasosiego. Te sentirás muy halagado con un regalo que no esperabas recibir. Asimismo tu intuición está afinándose fuertemente y es muy probable que pronto recibas una noticia estimulante asociada a un negocio o una situación sentimental que había soñado y se convierte en realidad. Ahora que Venus está a punto de entrar en tu signo y estás en el umbral del plenilunio tus intuiciones son acertadas y tienes las posibilidades de tener una relación estable y no debes estropearlas. Aprende de tus experiencias pasadas. Los deseos posesivos y los celos no dan resultados y no tienen que ver nada contigo. Pon hoy más atención, Libra, en esos temas en los que andas cojeando. Se te prepara una excelente jornada, convéncete de que la vida te está sonriendo a diario. Aparte de concentrarte un poquitín más, sigue trabajando igual que ahora porque te está dando muy buenos resultados, aunque quizá todavía tardes un poco en apreciarlo. Recuerda que para estar en plena forma en época de calor has de hidratarte muy bien. Si lo haces, cualquier cosa te costará menos esfuerzo. En el aspecto sentimental, si en estos momentos estás sin pareja, es hora de volver a salir. Hoy una persona en quien tú estás interesada te enviará un mensaje. No te hagas la remolona. Y si eres una Libra con pareja, hoy es un buen día para formalizar la relación. Si ahora las cosas te van bien a diario, en el futuro te irán mucho mejor. Números de la suerte para hoy. 18-19-26-40-46 Redicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire particularmente Géminis y también el tuyo. Con Aries está más o menos confusa. La relación más tensa. Evita fricciones o discusiones con personas de Virgo, Capricornio y Escorpión. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de aire en especial con Acuario y Libra. También te inclinas hacia dos signos del elemento fuego como Sagitario y Leo. Si estás soltero o soltera, cambiarán tus perspectivas y tu dinámica social acercándote al amor de una manera directa y embellecedora. Hola, Escorpio. La luna está en Pisces en la vibración del 7, la del conocimiento. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Será un viernes en que tu paisaje astral se modifica y cambia. No te desesperes si a última hora aparece algo que te fuerza a tomar otras decisiones diferentes a las que tenías pensado para este fin de semana pues lo que parece negativo no lo es realmente. Este es el momento de abrirse a lo nuevo, a la vida, a las cosas que te llegan sin pedir. Los problemas pasados te sirven de estímulo para no cometer los mismos errores y hoy, más experimentado, disfrutar más. Estás en un tono reflexivo y esto te ayudará a no dejarte engañar por personas manipuladoras que se acercan a tu lado fingiéndote amistad, pero que en el fondo lo que están intentando es aprovecharse de tu buena fe. Deberás tomar una decisión importante para tu vida afectiva, al tomar un paso o medida para una relación que te mantiene muy interesado. Guíate por tus intuiciones, pero no soslayes tu experiencia y conocimiento de la vida. La confianza en ti misma es lo que te está abriendo muchas puertas en el ámbito laboral, Escorpio. Hoy te darás cuenta de ello porque alcanzarás una meta con la que habías soñado a diario. Aprovecha este buen momento y si has pensado solicitar un puesto de trabajo, empieza a mover los hilos hoy mismo. Utiliza también esta confianza para plantear en casa que las tareas del hogar se repartan más equitativamente. Tanto si estás en pareja como si convives con la familia, será una decisión muy acertada, que te liberará de mucho trabajo a diario, tolerante Escorpio. Recuérdalo, las responsabilidades del hogar han de estar compartidas. En el amor, no seas tan sensible y no te sientas tan dolida por ciertos comentarios espontáneos de tu pareja. No tiene intención de herirte, es porque te dice las cosas con total confianza. Números de la suerte para hoy, 19 33 44 47 48 Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente cáncer y tu propio signo escorpión. La relación más tensa, evita fricciones o discusiones con personas de Aries y Acuario. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de agua y en particular con cáncer. Si estás soltero o soltera, en este segundo semestre del año recientemente comenzado se abrirán nuevos caminos de relaciones sentimentales que te inspirarán en el mundo del amor. Hola Sagitario La luna está en Pisces en la vibración del 7, la del conocimiento. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Es posible que este fin de semana te veas en el medio de una disyuntiva emocional que te fuerce a tomar decisiones drásticas en tu vida amorosa. No te desalientes por algo que ocurra inesperadamente pues ahora más que antes estás en un ciclo de solidificación de tu relación sentimental. En otro orden de cosas las cuestiones laborales y económicas están bien auspiciadas aunque notarás cierto tono lento en una gestión que pensabas ya estaría resuelta para esta fecha. No te inquietes, todo se solucionará oportunamente. Te asombrarás de lo que has aprendido y cómo lo estás poniendo a funcionar de una manera apacible y tranquila. La placidez interior que disfrutas te hará sentir muy bien sentimentalmente, tanto en compañía como en soledad. El amor vibra en un tono equilibrado, a la vez que intenso pues todo lo que ahora haces lo haces con pasión. Si hoy te sientes de lunes, sagitario, con la mente saturada y demasiadas cosas en que pensar, es normal que te agotes rápidamente. Por eso lo que has de hacer a diario es ordenar mentalmente tus asuntos. Una buena organización te ahorrará tiempo y esfuerzos. Ponlo en práctica hoy y tendrás los resultados rápidamente. A la salida del trabajo, relájate escuchando tu música favorita o leyendo ese libro que tienes empezado desde hace tiempo. Ver una peli también es una buena opción, sobre todo si es al lado de la persona que quieres, sagitario. Te acostarás con la mente despejada y mañana todo irá como la seda. En el amor, si te asalta alguna duda, haz caso a tu corazón y sigue sus indicaciones. No escuches a quien quiere imponerte su criterio. Sé tú misma. Números de la suerte para hoy. 1-3-16-39-46 Redicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario. La relación más tensa. Tiendes a tener discusiones o malentendidos con cáncer o Virgo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego y de aire. Si estás soltero o soltera, no te dejes impresionar por factores externos. Todo tiene su tiempo y momento y ya se acerca el momento de compartir tu tiempo con la persona adecuada. Hola Capricornio. La luna está en Pisces en la vibración del 7, la del conocimiento. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Deseas tener una relación estable y podrás conseguirla pues en este ciclo planetario se te presentarán excelentes oportunidades de consolidar tu vida amorosa en general. El tránsito lunar hacia el signo de Pisces consolida tu situación laboral y si estás buscando trabajo o te sientes confuso por una situación de desempleo recibirás magníficas noticias. En el aspecto económico, lo más seguro es que recibas excelentes noticias sobre tu futuro, ya sea con posibilidades de una inversión o llegada de un dinero que no estabas realmente esperando. Puede ser que tu situación sentimental no es la ideal o la que venías esperando, pero tu deseos de mantener una relación firme y estable siempre está presente, por lo que si estás en una relación, pon todo de tu parte para pasar un fin de semana maravilloso. Si estás soltero, anímate a salir a conocer nuevos prospectos. Si hoy, Capricornio, descubres que alguien de tu trabajo te ha estado ocultando información de tu interés para beneficiarse personalmente, mantente firme y sigue adelante, por supuesto alejándote del trato diario que dispensabas a esta persona. Pon atención a ciertos detalles que te harán dar cuenta de lo que se está cosiendo. No confíes hoy de buenas a primeras, en quienes no conoces, Capricornio, ni entables conversación con cualquiera. En el terreno sentimental vivirás una jornada algo complicada pero que puedes manejar muy bien. Ciertos comentarios ajenos pueden estar afectando a diario a tu relación de pareja. Acláralo antes posible esta situación y habla sinceramente con tu chico, no vaya a dar crédito a los chismorreos. Y si estas murmuraciones hacen que seas tú quien sospeche de tu pareja, bórralo de tu mente de inmediato. Simplemente es envidia. Números de la suerte para hoy. 4-15-18-28-47 Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra, sobre todo Virgo y Tauro. La relación más tensa. Puedes tener dificultades en relación con Sagitario o con Aries. Tu compatibilidad actual. Muy buena con signos de agua como Cáncer y Pisces y excelente con tierra, sobre todo Virgo y Capricornio. Si estás soltero o soltera, estarás considerando tu realidad sentimental desde un ángulo totalmente diferente, pero revitalizador, hermoso. Hola Acuario. La luna está en Pisces en la vibración del 7, la del conocimiento. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Será un fin de semana de mucha inspiración. Es un ciclo ideal para hacer todo aquello que requiere creatividad. Sin embargo, no dejes que un sentimiento de optimismo falso te impulse a cometer acciones inmaduras particularmente en lo que el amor se refiere. Guíate por tu intuición y tu sentido común. Si hubo situaciones afectivas confusas, ya se perfila muy claramente una evaluación amorosa. Atrévete a ser diferente puesto que esa es precisamente la esencia y naturaleza de tu signo acuariano. En el aspecto económico las cosas saldrán mejor de lo que esperaba así que ponte las pilas y agiliza tu chispa para que no pierdas las oportunidades que en estos momentos están llegando a tu vida. Las circunstancias en tu entorno están girando de forma positiva hacia ti, acuariano. No te apresures a dar el sí a una persona con la cual no hay relaciones establecidas previamente ni la conoces lo suficiente. Tendrías que darte cuenta hoy, acuario, de que contrariamente a lo que crees estás muy bien valorada en tu trabajo y además mantienes una excelente relación con tus compañeros. Hoy puede haber un pequeño altercado entre tus colegas. Tu intervención puede resolver el conflicto. Párate un momento a pensar todo lo bueno que está llegando a ti a diario desde hace un tiempo y que en ocasiones seas extensible a tu familia más cercana. En el aspecto sentimental, no temas volver a enamorarte, escarmentada acuario. Quizá estás pensando que el amor puede echar por tierra ese estado de aparente paz en el que vives ahora. No temas, las emociones que sentirás compensarán con creces que tu vida sea un poco más intensa. En el terreno económico, si alguien te debe un dinero, no tengas ningún reparo en reclamárselo abiertamente. Números de la suerte para hoy. 4-11-30-45-49. Redicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como Géminis, Libra y Acuario. La relación más tensa. Tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o alguien del signo Capricornio, Tauro o Virgo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de aire como el tuyo, Osea, Acuario, Libra y Géminis. También si hay una relación con Sagitario. Si estás soltero o soltera, estás a punto de encontrar a quien puede transformar tu realidad sentimental, Acuariano. Hola, Pisces. La luna está justo en tu signo, Pisces, además de que estamos en la vibración del 7, la del conocimiento y en vísperas del plenilunio de la luna de la cosecha. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Las situaciones sentimentales que ocurren ahora en tu bifa te servirán para fortalecer más tu vida amorosa en todos los sentidos pues defines lo que estaba inestable o confuso en cuestiones del corazón. Es buen momento para dar pasos concretos para fortalecer tu relación y superar cualquier problema del pasado. Con eso habrás encontrado el camino de la felicidad y tendrás mucho éxito. Pisciano. Ocurren situaciones inesperadas a nivel laboral que exigirán de ti agilidad mental y acción. Este es un fin de semana en el que se impone la conciliación y el arreglo, la comprensión y el perdón de las cuestiones que no son tan relevantes y que pueden haber sido motivo de discordia entre tú y otra persona. Se activa tu tono tierno y sensible, pero también tus fantasías y promueve especulaciones sentimentales lo cual te vuelve muy propenso a ser víctima de lo que otros digan. No te dejes sugestionar ni impresionar por quienes se te acercan para desalentarte, tú sabes ver más allá de las apariencias, en lo profundo del corazón. Tendrás un momento de mucha felicidad hoy, Pisci's, por un mensaje de alguien a quien quieres y que está lejos. Estabas deseando a diario la llegada de estas noticias que hoy te alegrarán el día. También tendrás una jornada afortunada en lo que se refiere al ámbito laboral, bien por un bien merecido reconocimiento a tu trabajo o porque ciertas novedades que esperabas sobre la posibilidad de un empleo, llegarán y serán positivas. A diario, para no sobrecargarte con tus tareas, haz ejercicio a primera hora de la mañana y ponte tu música preferida. Te hará sentir mejor y te ayudará a que el tiempo pase más deprisa. Estresada Pisci's. En el ámbito sentimental, es probable que hoy reaparezca en tu vida un amor del pasado. Dale la callada por respuesta y recuerda los motivos de vuestra ruptura. Números de la suerte para hoy. 2-4-21-29-30 Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como Cáncer o Pisces y también si hay relación con Virgo, que es tu signo opuesto o con Tauro. La relación más tensa. Pueden surgir roces y choques de personalidad por problemas de comunicación con Géminis, Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual. Muy afín con los signos de agua, particularmente el tuyo, así como Cáncer y Escorpión. También con los de tierra en especial Tauro y Virgo, que como sabes es tu opuesto. Si estás soltero o soltera, superarás cierta limitación o sentimiento de culpa que te ha estado impidiendo estar junto a esa persona que te interesa. Gracias. 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 Gracias.